es que cada vez elegimos menos lo que discutimos. Es fundamental que seamos nosotros quienes eligen qué es lo que se discute, todas las veces que podamos. Tenemos que ser quienes eligen la agenda para poder llevarla adelante, tenemos que prestarle mucha atención a estar discutiendo lo que elegimos discutir. Porque quienes no tienen la capacidad a priori de generar representación mayoritaria desde sus ideas de mediocridad reaccionaria y casi fascista, lo que mejor saben hacer es ponerte a discutir lo que ellos quieran discutir. Y con eso perdés tiempo, y también, en definitiva, tu proyecto se acerca menos a lo que vos querés y se queda más cerca de lo que ellos defienden. Entonces ahí creo que tenemos que ocuparnos de imprimirle a la etapa que estamos viviendo la devoción por lo que importa.